Yo sé que usted no es el señor Ignacio. Yo sé que el señor Ignacio está muerto. Lo que no entiendo es por qué no ha acusado a quien lo mató. Calunga me lo contó. ¿Qué fue lo que le dijo él exactamente? Bueno, él me dijo que la señora Cassandra había disparado sobre el señor Ignacio y que él había muerto. Entonces que después lo mandaron a llamar a usted y usted vino y le dio sepultura al cuerpo de su hermano y después tomó su lugar y les dijo a ellos que guardaran silencio. Sí, claro. Y muy bien que lo ha sabido guardar. Bueno, es que Calunga me tiene mucha confianza, señor. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo la conoce? Bueno, desde que empecé a trabajar con la familia. Yo iba a veces a poner orden y a limpiar la casa de la costa. Ya. Rosaura, ¿y qué otras cosas le dijo el señor Calunga acerca de la señora Cassandra? Bueno, eso que ella había sido la que mató al señor Ignacio. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Yo le pregunté varias veces al señor Calunga si él le había distinguido quién era la persona que había entrado al Caney. Y dijo que nunca lo había podido haber hecho. ¿Por qué no me lo dijo a mí entonces? Bueno, señor, porque usted sabe que Calunga es un ignorante y no tiene un pasado muy limpio que digamos. Él siempre ha estado metido en negocios turbios. Entonces, por supuesto, él temió que si le decía la verdad, pues después lo llamarían a declarar y podría tener problemas y complicaciones con la ley. Pero él me aseguró confidencialmente que la señora Cassandra fue la que entró la noche aquella al Caney donde mataron al señor Ignacio. Él me dijo que había sido ella. ¿Me lo aseguró? Bueno, ya lo sabe. Es más, yo creo que lo sabe desde hace tiempo. Lo que... Es que... ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser que la señora Cassandra? Lo que no comprendo es por qué usted no la ha acusado. ¿Tiene algún motivo para no haberlo hecho? Lo que me pasa es terrible, Rosaura. Terrible. ¿Qué? Yo la quiero. Sí. La quería desde antes. Cassandra y yo comenzamos a vernos y a enamorarnos el uno del otro desde su llegada aquí como el circo del pueblo. Sucede que... Ella me relató una vez que ya estaba comprometida con un gitano desde niña y que según la ley de su raza ella no podía romper ese juramento. Y bueno, a raíz de eso yo... Yo decidí romper con ese sentimiento tan hermoso que se iniciaba entre ella y yo y... Y huí. Un día decidí huir y... Sin avisar y... Y jamás volví. Pero entonces... Llego aquí. Me encuentro que Ignacio la ha hecho a su esposa. ¿Con qué propósito? No lo sé. ¿Lo sabes tú? No, ¿cómo... ¿Cómo podría saberlo? Yo... Yo nunca estuve al tanto de las intimidades del señor Ignacio. Sí, claro. Pero alguna razón poderosa, oculta, tuvo que haber tenido él para hacerlo. Porque incluso yo he estado investigando y yo sé que él no la quería. Al contrario. Él la... La odiaba, la rechazaba, incluso hasta... Pero hay una verdad. Ella lo mató. Y usted tiene que denunciarla. Usted tiene que acusarla. Sí. Sí lo prometí ante el cuerpo de mi hermano. Y juré vengar su muerte. Pues hágalo. Porque su sangre se lo está reclamando. ¿Qué tortura tan grande es mi alma? ¿Qué tortura tan grande es mi alma? Denunciarla. Denunciarla. Esa es mi obligación. Mi deber. Pero yo no quiero. Dios mío, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacerle daño ni infligirle ningún sufrimiento. Y sin embargo... Tengo que hacerlo. Qué tormento, señor. Qué tormento. Qué tormento. Ignacio, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. Tengo... Solamente tengo un dolor de cabeza. Eso es todo. ¿Te quieres acostar? No, 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 no. Quédate aquí, no. No hay problema. ¿Tú quieres que yo... No sé, te traiga algo, un calmante, no sé? No, no, gracias. Te lo agradezco. ¿Qué no te duele? Busca el arrepentimiento de los que te han hecho mal. Ama. Perdona. Donde se siembra amor, se recoge amor. Yo todavía no he denunciado a la supuesta asesina de mi hermano, imagínate. A mí me parece un atrevimiento de su parte, ¿no? Pero tiene razón, Héctor, tiene razón. Tiene razón. No tiene por qué tomarse esas atribuciones, loco. Ya simplemente me está recordando mi deber, eso es todo. Un deber que estoy evadiendo. Y que aparentemente no tengo el valor para hacerlo cumplir. Bueno, pero te diste un plazo, ¿no? Por lo menos hasta que ella diera luz. ¿No te parece que eso es otro pretexto que me estoy inventando? Porque te confieso que ya estoy buscando a otros. ¿Y cuáles? Mira, Héctor, yo... Yo pienso que Cassandra tiene que haber tenido un motivo muy grande para haber disparado contra Ignacio, contra mi hermano. Un motivo tan fuerte que incluso... que incluso podría aminorar su culpa. Pudiera ser. Ignacio no era un dechado de virtud, ¿no? Claro. Mira, Héctor, yo te confieso... Yo te confieso que Ignacio y yo nos criamos separados, ¿no? Yo nunca tuve tiempo de compartir tanto con él. Bueno, solamente compartíamos cuando yo venía de vacaciones de verano y trataba de estar con él el mayor tiempo posible. Aunque no todas las vacaciones, déjame decirte, porque mamá siempre se ocupó de mandarme al extranjero en mis vacaciones. Entonces, bueno, eso impedía que yo pudiera estar más tiempo con él. Sí, pero eso sí, te confieso algo. Yo le tenía cariño a Héctor. Tenía mucho cariño y mucho respeto y... Y yo traté, yo traté de llevarme con él lo mejor posible, lo mejor que podía, pero es que él, él tenía su carácter, tú sabes, tenía su carácter y... tenía muchos defectos también. Sí. Tenía sus defectos. Sí, los tenía. Y muchos. De Roma que te lo diga, pero... Ignacio era avaricioso, egoísta y sin escrúpulos. Sí. Y Cassandra, por su parte, es una mujer muy... muy dulce, inocente, muy recta en sus principios. Sí. Y yo dudo mucho que ella esté piñendo eso, Héctor, créeme. No, la verdad es que yo también la creo sincera. No, yo también, la creo muy sincera. Además, ¿tú sabes qué? Le enteré que aparentemente... Ignacio trató de asesinarla. El señor, Ignacio lo intentó. Por eso es ese temor físico que ya me tiene. Incluso piensa que todavía yo quiero hacerle daño. ¿Por qué ella va a pensar que quieres hacerle daño? No sé. Créeme que honestamente no sé. De la misma manera que no sé por qué él quiso hacerla su esposa. Es verdad. Él era orgulloso, ¿no? Decía que cuando fuese a escoger mujer... iba a picar y bien alto. Claro. Pues eso mismo es lo que me confunde, Héctor, créeme. Porque no lo entiendo, créeme que no lo entiendo. Mientras más vueltas le doy en la cabeza, créeme que no lo entiendo. Y eso me tiene enfermo, hermano. Enfermo de angustia. Perdona, yo... Es tarde, ¿no? Disculpa, fue que me siguió doliendo la cabeza y entonces yo... yo me recosté aquí y me quedé dormido. Pero ya me voy, sí. No, no, no. Si quieres no te bañas. Puedes... Puedes quedarte esta noche aquí conmigo. No, por favor, no. Yo no te quiero molestar, Cassandra, créeme. No, no es ninguna molestia. Y además... Estás caliente. Te sientes mal. Tu piel arde. Debes estar enfermo. No, no, no. Yo solamente estoy tenso. Tengo cierto malestar, eso es todo. Pero no importa, no importa. Yo... Yo me puedo ir y... Y lo voy a sentir mucho mejor después, créeme. No, no. Mira, el saloncito es... Es un poco incómodo. No, solamente hay un diván y... Y bueno, no tiene muchas comodidades. ¿Y tú que estás enfermo? Si no importa, yo... Yo estoy acostumbrado a dormir en ese diván, créeme. Yo estoy muy acostumbrado. No tienes por qué preocuparte. Bueno, si quieres me voy yo. No, pero no faltaba más, chica. ¿Cómo va a ser? En el estado en que tú te encuentras, tú necesitas mucho... Mucho cuidado. Muchas atenciones, sí. Y bueno, yo... Ya se me pasará. Ya verás, yo mañana me voy a sentir mucho mejor, así que... No tienes por qué preocuparte, ¿sí? Bueno, me voy a... Me voy a acostar. Permiso. Aquí descanses. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Venía... Venía a colgar esto en el glúcer. Déjame, déjame. Yo lo hago. ¿Así? Ajá. ¿Y cómo amaneciste? ¿Te sientes mal? Eh, no. No, ya me siento mucho mejor. Gracias. Ah. Vas a tener que irte a chequear. Vas a tener que ir donde Roberto. No, no, si no hace falta, créeme. Ya te dije que me siento mucho mejor. ¿Así? Sí. Ignacio, bueno, como te sientes bien, ¿tú crees que me puedes llevar a un sitio? ¿A dónde? Es que Tomás y Blinka están trabajando en un hotel, ¿no? Y Blinka está haciendo de... Está haciendo, no. Está tocando el violín en una orquesta y... Y Tomás está trabajando de mesonero y... Bueno, no lo he visto desde que llegué de la costa y ellos me dijeron que podía pasar una de estas noches. Pues muy bien, Cassandra. Iremos. Gracias.